Vamos a comprobar que los sistemas de unidades se han aplicado correctamente y para ello voy a pulsar una tetera, voy a hacer clic y arrastrar y voy a comprobar que en cuanto el borde de la tetera llega prácticamente a uno de los bordes de la rejilla, su radio es de 10,461 centímetros. Por tanto observamos como por una parte estamos trabajando con la unidad que hemos seleccionado que han sido los centímetros y por otra parte observamos como cada una de las unidades de la rejilla corresponde a un sistema métrico. En este caso cada una de estas unidades va a corresponder a 10 centímetros, por eso si ahora creo una caja e intento cuadrarla a una unidad de la rejilla observaré que esa unidad prácticamente corresponde a 10 por 10 centímetros. En este caso 1,7 porque tampoco he levantado demasiado la caja, pero si la levanto 10 centímetros y hago una caja de justo 10 por 10 por 10 centímetros observaré como corresponde perfectamente a una unidad, 10 centímetros corresponden a una unidad de la rejilla. Ya puedo por tanto empezar a trabajar con proyectos de producto con la seguridad de que voy a trabajar con un sistema de unidades correcto o por lo menos controlable dentro del programa.